Hola chicos, bienvenidos al canal, hoy os traigo un gameplay diferente, no es de IZ como suele ser habitual en el canal. Es otro mod para arma 2, se llama Westerland y es un tipo GTA, pero sin llegar a ser el Takistán Live que muchos de vosotros ya conoceréis. En este modo de juego hay 3 facciones, más los independentistas. Si coges estos últimos, digamos que vas un poco como de por libre, matando al resto de jugadores sin que tengas un equipo. Y si coges cualquiera de las otras facciones, se supone que debes jugar en equipo con tu facción para cumplir las misiones y objetivos que aparecen por todo el mapa. Cada vez que naces, lo único que tienes es una pistola con un cargador. Y la forma de encontrar armas mejores es buscándolas en el equipo de los vehículos que hay repartidos por todo el mapa, matando a otros jugadores y robándoselas, comprando en las tiendas con el dinero robado o completando misiones. En esta ocasión estamos jugando en el mapa de Utes, aunque también existen servidores con el mapa de Chernarus. Lo que pasa es que a mí particularmente me gusta más Utes porque es todo mucho más dinámico y con mucha más acción. Os dejo con el gameplay y espero que lo disfrutéis. Hasta la próxima. Es raro el día que no entre y que consigas un P500 puente y me ponga una colina. ¿Sabes lo que tengo? Pero es como consigo un arma, comprámoslo solamente. O comprándolo o en los vehículos. Cuidado detrás, detrás, detrás. Vamos, detrás. Me voy a poner una cubierta. Sí, sí. Hijo de puta, bol. Y aquí es un mapa muy chico, tío. Yo tengo brújula ahora, pero desde donde venía yo. Donde venías tú de arriba. De la otra casa. Está viendo mi cuerpo. Ah, le veo, le veo. Está viendo mi cuerpo ahora mismo el tío. ¿Se me escucha? Vale, lo he matado. Me están rodeando, me están rodeando. Un helicóptero. ¿De quién es? Me masco en tres segundos. Ah, vale, pero es un avión. Ah, vale, pero es de los nuestros. Oye, el Eli es un de estos ruedos. Es con misiones, no. Eso cuando salen las misiones de coger, de... Mira, es nuestro, es uno de los azules. Oye, aquí hay un Enfield. Por aquí, por la izquierda, se está marido en la... Paro. Te vamos. No, no, ahí viene, ahí viene. ¿Por dónde? Ah, lo oigo, lo oigo. Yo lo oigo caminando, tío. Sí, yo también. No sé por dónde, no lo veo ahora mismo. Yo lo vi a moverse ahí atrás y luego voy a pasar ya por esperar. Sígame, sígame, que creo que sí me gusta. Vale, hay un tío, hay un tío ahí al lado de los herreros metido sin el búnker, ¿eh? Me tiene ese tío búnker. ¿De ahí, broma? Es que, pero ¿cómo puede ser esto, tío? Estoy más lento yo, está justamente al lado de los herreros, tío. Has pasado al muro, ¿no? El tío está al lado de los herreros, tío. Está cercanos a mi cuerpo y estoy por fuera del búnker. No caes a ti. Ya, ya, ya. Yo soy patético hoy, Blum. Cargando por entrar. Ah, le veo, le veo, le veo. Está yendo a mi cuerpo ahora. Ahí, coge. Tío, te estás poniendo la puta, matando a todos que va a despojarme, ¿eh? No quedan los chavalas normales. Sí, queda otro, ¿no? Qué bueno, tío. Te estás poniendo la puta a costa de mi cuerpo, tío. Quedaba otro, ¿no? No, no, no. Era el mismo, pero entró por otro lado. Ah, vale. A ver si tiene munición. No, no, mira, 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 en la base. Ah, vale, está esperando un... Yo qué sé, qué. ¿Lo puedes tirar desde aquí? Mira, mira las armas, mira las armas que acaban de salir ahora. Está a pieza, ¿vendés? Uy, que trae, uy, que trae. Qué crack, qué crack, qué crack. A tomar por culo la vida. Otro, otro, otro. O un coche, ¿no? Un coche, un camión. Sí, sí, le veo, le veo, le veo. Estás muy lejos, tío. Ah, sí, mira. Apunta mucho más adelante siempre. Sí, es que tengo munición como para malgastar, ¿sabes? Ah, y le doy cinco cargadas. Y este, otro. Ey, ¿qué es esto? Mierda. No pases tan cerca y no me lo pienso, este. ¿Para qué vale la comida? ¿De las vejas ahí arriba? La misión... ¿De las vejas ahí arriba? El búnker. Mira, aquí hay una ambulancia. Necesitas por aquí. Sí, pero... No, no, pero si te tengo aquí de curo, ¿para qué quiero la ambulancia? Ah, vale. O sea, yo tengo... Es como si tuviera botiquines infinitos, yo. Claro. Vale. Mira, ahí arriba es la misión. Déjalo, agállate aquí que no te vean, que se maten entre la ida y los que están por ahí. Adelante, a tu izquierda, hay unos árboles, ¿lo ves? Sí. Pues, debajo de esos árboles. Es la ida contra otra gente, ¿vale? Lo que están frenando ahora desde aquí. Vale, lo veo. ¿Y cómo sé quién es ella y quién es otra gente? Por los movimientos. Vale. La ida es más paradídica. Hombre, en qué veces que te encuentras algún paradídico que te está dudando, ¿sabes? Pues, eso voy de campo. Y, bueno, al momento, la pistola esa será un tío seguro, ¿sabes? ¿Y ese tosco? No sé, pero... No sé, pero... Te vas pegando unos pipanas, ¿o qué te queda? Bueno, vámonos a... Vámonos a las misiones, ¿ah, tío? Subiros todos. ¿Ya estamos? No, 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 no. Eh, que nos dejamos a uno. ¿Quién está contisiendo? No cabe, no cabe. Somos cuatro. ¿Cómo que no cabe? Pues, sí. Vale, venga, a ver la nota. Vi que sí. Vale. Delante de mí, los que le te han un pepazo. Lo rompí, lo rompí. Lo rompí. Lo rompí. Lo rompí. Le me dio un pepazo. Eh, pero ahí no hay. Eh, rompí el coche y rompí el coche. Y mate al otro, ¿vale? O sea que ahora si lo reparamos Podemos llevarnos el blindado ¿Escucharon? ¿Escucharon? El blindado que ha sido el método de eso Hay dos tíos más que dan, ¿todés? Pero el golongoso parteo La estoy pasando a ganudas, ¿lo? Estoy con una tanqueta, es una carrera ¿Por qué es que me ha dado tanqueta, feo? Hostia, un SVD Guapo, guapo, guapo Me voy de aquí No, no, no. Estoy subiendo a una posición He matado el de la FAL Y uno que iba de De Bin Laden ¿La tanqueta tiene arma? ¿En serio? Vale, no, porque me ha disparado con la vista pasar. Vale, tú eres que está aquí delante mía, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? Yo estoy... Yo estoy en una colina. Sí, sí, está delante mía. Te acabas de tirar suelo ahora, ¿no? Sí. Está delante mía. Vale, veo gente corriendo, no sé si son IA o... ¿Dónde? Por el izquierdo o por la derecha del... Los que llevan casco son IA, ¿no? Sí. Que hay uno que no lleva casco también. Sí, pues tiene unos movimientos muy buenos, ¿eh? Para seguir bien. Ya ves, decía, están todos locos siempre y no se mueven en el mismo sitio. No sé, no paran, ¿eh? Para hacerle un headshot a uno. No, sí, van a dar sí los por matar. Ya tenemos eso. Vale, ya, pero... Vale, abajo, abajo. Ah, no. Dani vea la misión. Está justo delante. Capturar una base. Eh, se acaban de cargar un tío, ¿lo ves? ¿Ves el espejo de dinero que hay ahí? 600 metros recto, Dani. ¿Lo ves o no? No, no lo veo. A la izquierda del busque. Hay un flejo de dinero y comida, mi vida y agua. Y se están abriendo para la izquierda. O sea, que a la izquierda tampoco hay gente. ¿Te estáis malando en la IA, tú? No, yo no, eh. Sí, nosotros estamos tomando la base. ¿Pero qué va a ser, Anel? Pues hay una base. A los Rambo con una RPK. Mira, te he limpiado a uno. Uy, eh, pal. Se está volviendo loco ese, eh. A ver. Otro muerto. Oye, creo que estoy esperando el rato con esa arma. Yo. Vale, otro. Está casi limpia ya, ¿no? Falta uno solo, vuelvo a matar. Ya le veo. Pero uno solo. Le intento hacer un tiro en movimiento. Un helicóptero. Nadie se parara. Han salido más. Acabó la misión. Mira, un helicóptero que nada más que ya es de gasolina, ¿lo ves? Pues ese helicóptero está por ahí y el gasolina te lo llevas. ¿Pero dónde está? ¿Está muy lejos o no? Está lejos, sí. Pero ya se acabó esta misión. No podemos coger ya los camiones. Sí, sí. Las cosas. Ahora me acercas y coger las cosas, si quieres. Que nada. Guau, tiene combustible. Qué timo. El monte de Juanma, venga, vamos. Para irnos al helicóptero. Corre. A 800 metros, ¿dónde estás mirando, Juan? Esto es tú. 800 metros, pero el download de un helicóptero ese, ¿no? ¿Dónde haces el helicóptero? Si te fijas la montaña que tenemos ahí a la derecha, yo creo que será la buena. Déjame en la 3719. Ahí es donde vamos a ver. Ambil, me dejas a mí aquí y os cubriréis de arriba. Bueno, yo me voy, eh. Adiós. Tomo. Venga. La montaña que tienes a tu izquierda, creo yo que sea la idea. Ahí, déjame a mi amigo. No, ahí nos quedamos los tres. Y ahí campeamos. Y ya luego, dentro de un rato, como hicimos con esta, ¿sí? Cuando estemos full. Sí. Aquí ha habido mucho tiroteo antes, ¿eh? Tened cuidado. Pues sí, esta es la zona del centro, ya que siempre hay gente. Bueno, por aquí puedes ir parando, ya sigue. Hostia, me voy a sacar ese copinazo. Jajajaja. Ahí detrás de... De ahí detrás de... De ahí detrás de nosotros pilló un camión. A ti. Estábamos pegaditos, ¿eh? Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué fue? Detrás, detrás, allá. Corre. Buscar la cobertura. Está siendo escopeta, ¿no? A ver si no la se ha llevado. No le ha dado a nadie, ¿no? Espera, voy a moverme. Vale, vale, le veo, le veo. Es un cavao. Es un cavao. Mierda, me han matado. Es un IA. Es una de la IA. Sí, pues hay otro E que me ha matado aquí de un tiro, ¿eh? Y ese no es de la IA. No, no, es de la IA porque no ha salido aquí y te mató. Cago en la puta. Pues está a mi lado, ¿eh? Está aquí en la montaña. Le he dado, le he dado. ¿Por qué no te mueres, cavao? Creo que ya ha muerto. No sé, o veo la mochila. Bueno, le doy otro tapo, si acaso. Eh, subí en un vehículo. Ah, vale. No, es el camión de los nuestros. ¿Te has cambiado tú por aquí, cerca? Sí, sí. Hostia. Vale. Me voy a mover aquí. Mierda. Me ha fundido uno, ¿eh? ¿De dónde? Muy cerca, muy cerca. Vamos a ver a mi amiga con su puta madre entrando. Yo creo que está en un árbol. Hay un camión. Hay un camión allí. Vale, viene un coche. Hostia, no. Esto tiene más aumentos, ¿eh? La que tienes una Vitores como la que tengo yo, ¿no? Eh... Si me acabo de encontrar una Vitores ahora. No tengo munición. Ah, es un Little Bird. Hostia. Te lo dije, tío, que era un Little. Han hecho una masacre ahí, ahí de todo. Ahora es recoger todo el dinero y llevarte el helicóptero. Te vas a una de eso de comprar y te limpias, ¿sabes? Eres el puro... Venga, ir subiendo. No subo yo el último, ya os cubro. Pero rápido, ¿eh? ¿Ya estáis? Sí, falta uno que se suba. Está en el suelo ahí. A ver. Por último. Subo yo por último, a ver. Vamos. Sí. Podéis disparar. Lo que no tiene mucha gasolina, tío. No sé... Cómo se recarga aquí. Hay un camión de gasolina ahí abajo. ¿Dónde? A tu derecha. Con la emisora sí, pero con... Con el teclado... No sé preguntarlo bien. Hostia. Ahora sí dispara. Ahora sí dispara. Tranquilo, no tengo nada aquí donde estamos ya, ¿eh? ¿Dónde está el camión? En la otra, en la otra. ¡Eh! Me mataron, me mataron. Joder, salte, salte, salte. Corre, corre. Mierda, no se han dado. Caemos, caemos. Es que... Deberíamos... Deberíamos de ser un poco listos, tío. Y... Venía a buscar el camión y llevaba el camión para los sirios, ¿sabes? No... No trae el helicóptero aquí en medio de... Del mejunje, ¿sabes? Pero bueno. Espera, voy a poner el camión delante para que podamos cubrirnos con él. ¿Tú dónde estás, Jesse? Yo estoy a tu lado izquierdo. Y tú tienes que estar por delante de tu hijo. Vale, le veo, le veo. ¡No! Chico, otra vez, hijo de puta, colega. Está por detrás, por detrás. Viene por detrás. Voy, voy. Solo llevo un cargador de Oloc, pero bueno. No, no. Aquí mi cuerpo lo poslotea. Desde pegado a la pared, poslotea mi cuerpo. Y te consta que tenías. Pero... ¡Ah! Hay otro más, hay otro más, ¿eh? ¿Dónde está él? No lo sé. Él está por detrás. O sea, por detrás de la granja. Ah, ya le veo, ya le veo, ya le veo. Sí, sí, va por ahí corriendo por ahí en medio. Vale, te va a lootear. Voy a por él. A 1.100 metros salir, voy por allá. Ya está, le maté. Pero hay otro, ¿eh? Hay otro que me ha matado. Sí, hay otro, eh. Ya, ya, ya. Voy ya. Voy a salir. Ah, no me deja salir. Guayó. Llevo un M14. Aquí enseguida coge un arma, tío. Y... A Dani, vamos a un coche ahí. Corre, recógeme Dani. Vamos. Hey, una caja de armas. ¿Para de dónde? La carretera. ¿Qué suena a ver? Lo he visto con los ojos abiertos siempre, mira. Eres un crack, tú. Vale, creo que ya no queda ninguno, eh. He visto acá que he tomado la base. Está vacía, tío. Vale, pues la harás masía, oye. Qué cabrales. ¿Eh? Ya antes me encontré uno y tenía un par de cosas dentro. Tampoco mucho, pero ahora bien. Ya lo de miraste, Juanma, las misiones. Sí. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Si voy allí... Hombre, ahora supuestamente ahí todas las higas tienen equipo. Eh... Los tíos que mataste tienen equipo. Y... Depende de la misión que sea, puede entrar a una caja. Vale, pues voy a acercarme allí con el camión y lo saco rápidamente. A ver, cojo la caja de armas... Y la pongo en el camión, ¿no? Sí. Espacio, dejadme pasar, dejadme pasar. Ah, hostia, que se puede coger la puta caja entera. Claro, y todas las cosas... Todas las cosas que están por el suelo la puedes coger, tío. Mira, fíjate. Lo que necesitamos es gasolina, eh. Que tiene muy poca gasolina. Tengo una coordenada. Una coordenada pa' aquí. Va a ir. Espera, tú ves... ¿Ves el búnker? ¿No ves? Hostia, hostia. Qué susto me has pegado. Ya lo tienes metido dentro del vehículo. A ver, vale. Vale, vale. Y decir una coordenada y voy. Eh, la... Nosotros estamos en la... ¿Ves la barrigada? ¿Ves la barrigada? ¿Ves la barrigada? Estas son las cosas con mi cobertura. Pues ya te venía dentro del coche también. Jajajajaja. Jajajajaja. Un geocach lleva una misión. Sí, sí, yo la oigo a los lados de la montaña. Venga, Macundo. Voy otro para allá que estoy montado con el helicoletario. Vale, le veo. Llevo un guile. Eh... ¿Quién fuese a esa arma? ¿Con las francs? ¿Quién tiene las francs? Yo tengo... Una M8. Yo llevo... No, yo llevo una M14. Está aquí, está aquí. Y no le doy. Joder, le he tenido que dar. Vale, ya está muerto. Está por Danidris. No... Ah, bueno. Hay dos. Estaría uno por aquí y otro por la izquierda. Si no... Vaya piña se ha dado. Eh, pistola. Por detrás, el que matemos antes. Voy a matarle. Ah, mira, sí. Hay un tío en bici aquí al lado. Bájate y mátalo. ¿Hay un? Tío en bici, ¿le has visto? ¿Oh? Míralé, míralé. Delante nuestro. Me ha matado. Qué cabrón. Con una pistola, tío. Muerto, muerto. Muerto. Ah, que tenemos otro por detrás. Espera. Joder, ese no. Hostia, eso ha estado muy cerca, eh. Sí, tío. De arriba, de abajo. Ah, me ha dado, me ha dado. Me ha matado, me ha matado. De arriba, ¿no? Sí. Creo que ha pinchado la rueda. Mira abajo, están disparando los dos lados. De ahí a lo lejos. Vale. Estaba encima mío. Sí, estaba encima tuyo. Te lo he quitado de encima. Abajo, al lado 8 del mercado, hay uno caminando. Está recargando. Está recargando. Vale. Y hay un camión enemigo también atrás. Eh, eh. Primero el camión, eh. Primero el camión. Es un jeep. Viene un jeep para nosotros, eh. Se para. ¿Lo veis o no? No, no. Yo estoy al otro lado ahora. Estoy por atrás. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira. Aquí delante, tú. Ahí, ¿lo ves? Un camión verde. Vale, 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 vale. Tienes que llevo una balon de mierda. Tienes que llevo una balon de mierda. Ah, le veo, le veo. Qué cabrón. Mierda, me ha matado. Sigue adentro el tío, eh. Joder, pero. Tengo balas ya No me explico Cómo me he matado tan rápido Porza nada, mole Eh, hay un tío, hay un tío Ay, no Para, para, para No se está apuntando No, pero esto sepa que me dice que pare, cabrón Se está apuntando A ver, un tiro Ya está, le maté Uf, yo quiero esa arma, tío La MK-17 TW SD Creo que hay otro más, ¿eh? Coge, coge En mi dinero, en mi cuerpo hay un montón de dinero, ¿eh? Ha ido por unos 300 Por unos 200 Sí, camón, eh Ya lo veo Sal conmigo ahora En este arbusto, por aquí Aquí en este arbusto ¿Dónde? ¿Dónde estoy pasando? Pues unos árboles Ah, vale, vale, vale Espera, espera Hostia, que lo tengo en completa Se ha acojonado el tío Mierda, me he equivocado Lo tenía en completa Ya sé dónde está, ¿eh? Espera, voy a... ¡Eh, veo uno! ¡Hala! ¡Oh, cagar! ¿Dónde lo mataste? Sí Sí Que tenía arma, seguro Sí, tenía un arma ¿Dónde? Un AK o algo así Eh... Mira, ahí, donde estoy apuntando Ah, vale, vale Creo que lo veo Vale Creo que ha caído O no, está tumbado Hostia Montando súper bajo Vale, a ver Están cayendo muy bajas las falas, ¿eh? Si estás disparando tú Ah, sí Porque estoy conectado No, no, no Están detrás ¿Ves la colina? Con los árboles Y la moto Pues estoy buscando yo ¿Ves de dónde sale el humillo? ¿Me ves, no? Por el medio campo Sí Estás haciendo la locura máxima, ¿eh? ¿Y este de aquí quién es? ¿Es tú? Eric No, no, sí Yo ya no estoy jugando Coño Me está disparando De hecho yo me voy al sobre Ah, no me... Mierda Tengo que recargar Venga, esta mañana Me va a dar como si va a ser el cabrón Medio Qué cabrón ¿El mismo que vimos nosotros? Sí Está ahí Cerca de los árboles Cerca de la moto